Cumplí otro mes más sonriéndole a todos mis clientes Con esta ya es otra semana que entregue todos los carros perfectos y en el tiempo prometido Llevo otra semana entregando todos los repuestos originales que me solicitan Así es, ellos están más comprometidos que nunca en servirte bien Comprueba por ti mismo el servicio Post-Vente Chevrolet Diseñado para ti, Chevrolet siempre contigo